¿Qué es la elección? Cuando hice una encuesta, iba en primer lugar, pero por diamadre, y el PRI 5 mil y feria, cuando iba en tercer lugar el PRI, es decir, es lo más burdo que he visto en mi vida, son unos hijos de la chingada, hagamos una gran concentración, pero organicémonos todos los que fuimos asaltados por el puto tirano del gobernador y su abuela de Cuácesca.